Solo sigo adelante día a día. Creo que si sigo así, tarde o temprano, sabré hacia dónde voy. Ya veo. Este es el primer rancho que veo en kilómetros. Antes éramos más, pero muchos se fueron. Aquí la vida es dura. ¿Creáis caballos aquí? Sí, mesteños. También tenemos algunas churras. ¿Churras? Ovejas. Vendemos lana y leche. No es mucho, pero nos da para vivir. Vosotros sois navajos, ¿no? Somos Diné. El pueblo en Navajo. Así nos llamamos. Es tarde. Jade te enseñará tu cuarto. Adiós. ¿Vienes ya? ¿Vienes ya? No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. Oiga lo que... ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer. No salgas. No, no, no. No sé. Este sitio es muy raro. Tranquilo. Mañana estaremos muy lejos de aquí. Buenas noches. No salgas de aquí. Oigas lo que oigas. No salgas de aquí. No salgas de aquí. No salgas de aquí. Aiden, busca cómo abrir la puerta. No salgas de aquí. 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 ¡Gracias! 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 Parecías cansada. Decidimos dejarte dormir. Gracias. Me hacía falta. He hecho café. ¡Gracias! Voy a seguir mi camino. Gracias. Hay mucho trabajo que hacer en el rancho. Si quieres, puedes quedarte unos días. Y nos echas una mano. No puedo pagarte, pero tendrás un techo y comida. ¿Qué te parece? Sí. Sí, ¿por qué no? Bien. Hay ropa en el cuarto de Cory. Nos vemos fuera. ¿Preparada? Lo que haga falta. Las ovejas tienen sed. ¿Te encargas tú? ¡Claro! Dejas. ¿Sí? ... ... ... ... ... ... ¿Entonces te quedas un tiempo? Pues eso parece ¡Qué bien! O sea, que viene bien la ayuda Gracias, Jody ¿Podrías traerme heno del granero? Hola Me llamo Jody Voy a quedarme un tiempo aquí Echando una mano Espero que no le importe Qué bonito ¿Lo ha tejido usted? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Ayúdame, Aiden, Aiden. Cuidado, Aiden. Solo un fardo. No me tires encima a todo el pajar. ¡Eh, Jodie! ¿Comemos? Vale, espera a que termine con esto. Déjalo ahí mismo. Gracias, Jodie. Es hora de comer. Ve con los chicos si tienes hambre. ¿No vienes? Luego. Tengo cosas que hacer. Vale, hasta luego. Gracias, Jodie.